Por aquí, saludos, estamos, ¿en dónde estamos en este momento? Aquí con mi Panchito, Panchito, Hildita, Janet, aquí en la casita. Para la familia de Ángela y Bon, nos venimos con ellos ahí, aquí está Janet, la tía Hildita y el festejado, el cumpleañero. Ya dijimos que ya se vale no preguntarle. ¡Panchito, Panchito! Saludos, saludos ahí. Vamos a sacar video y fotos antes de que estamos borrachos, ya después, quién sabe, no les garantizamos nada.